Para mi chiquita Vagando voy por la vida Va recorriendo el mundo Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada A mi la vida es un dueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la llevo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Gracias